¿Qué es el calcio? También se debe prestar atención a la vitamina D que está forcificada en algunos, por ejemplo, cereales o leche y la exposición al sol es una fuente importante de vitamina D. Esta vitamina no se debe, bueno, en la exposición al sol, esta no debe ser excesiva porque eso puede ya causar problemas en la piel.